Voces en la noche Sin rumbo ni norte Guitarra vibra fuerte Dolby a distorsionar Bajo la luna loca Yoshuazca en el aire Sonidos desordenados Corazones laten fuerte Agita sin parar Viva sin girar Tampoco de compás Big glitch el desfase Extraños en la sombra Fusionan sus almas Exótico en el viento Danza y danza infinito Cuéntanos la historia Sin miedo ni gloria Cuerdas a flor de piel Guitarra renace el vuelo Agita sin parar Viva sin girar Tampoco de compás Big glitch el desfase Bschoolan sus almas Subtitulado por Jnkoil